Lleva el flamenco en sus genes. Nacido en una familia de artistas, Bernardo Miranda nos presenta en uno de los soportes del arte, la sede del Instituto Andaluz del Flamenco, su primer trabajo en estudio, de cante vengo, en el que se atreve con tangos, fandangos, seguirillas, bulerías, cantaor de cante clásico, hacía sus primeros pinitos con ocho años. Hoy con 29 es un joven que conoce bien la escuela ortodoxa, pero que está abierto a nuevas tendencias. El flamenco de música ha evolucionado, el cante también, y entonces pues hay que ir de acuerdo a eso. Cree que la afición al flamenco sigue creciendo porque es capaz de revolver los sentimientos del que escucha, de conseguir que el público se identifique con las letras y la música. De que lo mismo pasamos de muchísima tristeza a muchísima alegría en décima de segundo. ¿Quién no se va a sentir identificado con el flamenco? Así que es una mixta de muchísimos sentimientos. Una joven promesa surgida en la peña El Mirabrás, una voz que se está ganando un hueco en el mundo flamenco y que seguiremos escuchando cómo evoluciona sobre las tablas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!